Ay, aunque tengo una duda, Paco. Sí. ¿Vos creés que el pibe querrá nacer cuando sepa que vos sos el viejo? Amigos, siempre amigos. Llega la comedia que superó los 150 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos. Billy Crystal, Jack Ballans. Amigos, siempre amigos. Soñaban vivir una aventura. Y descubrieron el valor de la amistad. Amigos, siempre amigos. Ahí está. Dale, gordo, subí. Esta porquería. ¿Quién piensa siempre en sus amigos? Sujar dulce de leche. Mucho dulce de leche. Mucho chocolate, Sujar. Grande, gordo. Ya que nunca pones para la napa. Uf, tu viejo te odia. Si te regaló esta batata, te odia. Mirá, chica, las quiero. Mirá, la que maneja esta muerta conmigo. Esta también es convertible. Cuidado. Dale, dale. Sujar dulce de leche. Tan, pero tan bueno como los amigos. Con esta batata nunca vamos a ganar nada. Un diputado que carga a su secretario de Estado y le pide prácticamente la renuncia, lo acusa de que la seguridad de los transportes que él dirige es horrible. Y un ministro que sale a defender no solamente su verdad, sino a su hombre. Como usted hizo la primera intervención, que fue la acusación, ¿quiere salir usted primero? Me da lo mismo, Bernardo. Yo creo que lo importante es que la gente sepa las dos verdades. ¿Por qué ocupo el lugar de Soria por ahora? Bueno, Soria también está. Cuando yo hablé delante de los diputados, el señor Albamonte dijo que el presidente Menem le había ordenado a Soria discutir con él en la televisión. No era cierto, pero en ese momento yo le creía al diputado Albamonte y como me parecía peligroso, dado que él está todo el día en la televisión, a lo único que se dedica es hablar por televisión, por radio, pensé que podía, en el terreno televisivo, derrotarlo a un secretario que está trabajando con honestidad en una tarea muy importante para el país como es la privatización de ferrocarriles. Esta noche somos tres, no nos deje solos. ¿Por qué todos van a comprar a Alto Palermo? Quiero quitarme el traje, ponerme traje de baño. Quiero quitarme de encima el blanco, blanco, piscina, mi amor. Está la playa, está el sol, ya tengo hielo y limón. Bátenme un gancia, gancia batido, que calor tengo, mi amor. ¡Gansia batido! Sírveme, gancia, mi amor. Es mi estilo, todo un estilo, gancia batido, hielo y limón. Ese es mi estilo, gancia batido, gancia con hielo y limón. Sírveme otra vez, gancia, gancia quiero yo. Bátenlo, mi amor, con hielo y limón. Sírveme un gancia, gancia batido, gancia con hielo y limón. Bátenlo, mi amor, con hielo y limón. ¡Gansia batido! Sírveme un gancia batido. ¿Por qué todos? ¿Van a comprar a Alto Palermo? Limpiar el inodoro es trabajo pesado. Por eso intenté dos mil flashes. Ponga dos mil flashes en la mochila de su baño. Dos mil flashes limpia y desodoriza automáticamente con cada uso. Y dura hasta cuatro meses. Dos mil flashes limpia su inodoro con cada uso. Dos mil flashes en la mochila de su baño.